Y a Espinel, comparte un diálogo con el invitado. Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Ya son las 12 horas con 19 minutos, 12 con 19 minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos en nuestros estudios a David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien nos acompaña en esta segunda entrega de Noticias. David, buenas tardes, gracias por acompañarnos en nuestra casa, en Pichincha Universal. En la Asamblea Nacional se analizó en primer debate este proyecto de enmiendas constitucionales que entre otras cosas, o la parte fundamental, busca literalmente cortarle los brazos al Consejo de Participación Ciudadana al restarle la principal atribución que es la nominación de las autoridades de control del Estado. Ustedes han reaccionado de forma enfática al señalar que esta es la función medular del Consejo de Participación. ¿Qué piensan al respecto? Sí, en primer lugar agradecer el espacio a Pichincha Universal, un saludo cordial a todos los distinguidos oyentes. En efecto, el día de ayer se ha planteado este primer debate de las enmiendas. Es necesario recordar al pueblo ecuatoriano que el Consejo tiene tres atribuciones constitucionales de acuerdo al artículo 208, la promoción de los derechos de participación y el fortalecimiento de las organizaciones sociales, el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el tema de la designación de autoridades. Me parece que el debate en la asamblea todavía es muy superficial. Necesitamos entrar a un debate más profundo. ¿A qué me refiero? Más allá de la institución que designe o no a las autoridades de control, la idea es cómo mejorar los procesos de designación de las autoridades. Si bien es cierto, no queremos volver al viejo Congreso Nacional donde estas autoridades se hacían de acuerdo a componendas o repartos del poder, tampoco la idea es volver a que cualquier gobierno, de la coyuntura que sea, secuestre el Consejo de Participación. Entonces el debate debe ser sobre cómo mejorar los procedimientos para los procesos de designación. Por ejemplo, no se ha discutido en la asamblea si van a haber más requisitos, si van a haber más prohibiciones, si va a haber filtros, méritos, pruebas de oposición, vedurías, impugnación, una serie de mecanismos para transparentar las designaciones. Simplemente es un debate respecto a quién elige, pero el cómo, los detalles, todo eso todavía es… No se conoce a ciencia cierta, pero se ha mencionado el hecho de que se pueda hacer una comisión, ya estamos con tantas comisiones de expertos, digamos, que evalúe la hoja de vida de los candidatos, que por cierto van a ser personas que no hayan sido funcionarios públicos en el cargo o en el rango de ministros de los últimos 10 años, quienes puedan postularse para participar, ocupar un cargo en un organismo de control. Al parecer esa va a ser la vía. Ese precisamente yo creo que debe ser el análisis de fondo, el análisis de cómo mejoramos las designaciones para que las autoridades respondan, no al gobierno de turno, cualquiera que sea este, sino que respondan a la autonomía y a la independencia de cada una de las instituciones y funciones del Estado. Me parece que es necesario ir hacia allá, hacia una discusión respecto de filtros, de méritos, de requisitos, de prohibiciones, que permita precisamente que los ecuatorianos puedan participar. Y desde ese punto de vista hay una nueva realidad también en el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros podemos llevar adelante toda la designación de autoridades. Hay evidentemente distintos puntos de vista en el Consejo dentro del marco democrático y en ese sentido, obviamente, tampoco es esta Asamblea la que va a designar las futuras autoridades. Tiene que pasar un año entre este primer debate y el segundo. Justo vamos a estar ya en un año electoral y las próximas autoridades legislativas del Parlamento serán las que tal vez, de acuerdo a cómo va ese asunto, asuman o no esa competencia. Pero el Consejo de Participación trasciende las elecciones presidenciales, va hasta el 2023. Y con esta nueva composición democrática, nosotros estamos defendiendo las atribuciones en función de cómo mejorar estos procesos de designación por temas de méritos, de pruebas de oposición, vedurías y una serie de situaciones. Entonces, me parece que el debate debe centrarse en el cómo mejorar la designación. David, pero no es sólo la Asamblea o no sólo a través de la Asamblea se trata de restar las funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Otros sectores incluso quieren o buscan su eliminación. El Comité para la Reinstitucionalización Democrática, por ejemplo, se emprendió un proceso de recolección de firmas, no las completó, no lograron ese objetivo y veedores piensan demandar esta situación ante el Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿qué razón de ser tiene que se mantenga el Consejo de Participación si le restan la atribución principal? Bueno, básicamente respecto a este tema, nos ha causado mucha sorpresa y una gran preocupación las miles, alrededor de 119 mil firmas que han sido rechazadas por inconsistencias, por sospechas de posibles irregularidades, por dudas de este famoso comité que presentó alrededor de 200 mil donde más del 53% han sido rechazadas por el propio Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significa eso? ¿Que fueron firmas falseadas? Mire, eso estamos investigando porque hemos recibido denuncias en el Consejo de Participación. Usted conoce que nosotros actuamos a petición de la ciudadanía denuncias de posibles actos de corrupción y en este caso de posibles irregularidades en cómo se recolectaron las famosas firmas. Ellos se propusieron una meta de un millón de firmas. Al final del día no tuvieron un porcentaje bastante menor, pero de ahí a enterarnos que más de 119 mil fueron rechazadas. Entonces, evidentemente hay una sospecha, hay varios indicios en torno a cómo fue este famoso proceso. Por eso vamos a investigar. Hemos también alertado al Consejo Nacional Electoral de esta situación porque resulta que el famoso sistema de verificación de las firmas es el famoso sistema que se utilizó para calificar el famoso caso de las firmas falsificadas. Es el mismo caso que tiene auditoría de la Contraloría y que de lo que conocemos todavía no se han cumplido las recomendaciones. ¿Y sobre quién deberían recaer las responsabilidades en este caso? ¿Sobre la mayoría del Consejo Nacional Electoral en cuanto a los temas de verificación y escrutinio público? Pero también tienen que responder quiénes están liderando este proceso, evidentemente. Porque ellos son los que están iniciando la reclusión de las firmas falsificadas. Y han dicho que este proceso ha sido bien llevado, pero no ha sido tan así. En ese sentido nosotros estamos investigando y alertamos a la ciudadanía de esta situación bastante grave, bastante preocupante en torno a este tema. Te decía que si tiene razón de ser que permanezca el Consejo de Participación Ciudadana si le han cortado prácticamente los brazos. Bueno, nosotros seguimos con las atribuciones. De hecho, necesitamos y vamos a elegir este próximo año al superintendente de ordenamiento territorial. Vamos a activar el concurso del defensor público, activar el concurso de la conferencia de soberanía alimentaria. Es decir, algunos procesos que nosotros vamos a llevar adelante. A pesar de las limitaciones presupuestarias, para que tenga idea, el Consejo de Participación tiene el presupuesto equivalente a un cantón pequeño, a un municipio pequeño, que es alrededor de 8 millones de dólares. Y ahora están trabajando con normalidad. Le pregunto esto porque cuando estaba el señor Tuárez, ahí sí le pusieron todos los bloqueos del caso. No le daban el presupuesto, peleaban por la infraestructura, etcétera, etcétera. Bueno, hemos dado un giro en torno a la composición mismo del Consejo. Lo que estamos fortaleciendo, y justamente para responderle a esa inquietud de la razón de ser del Consejo, es que el Consejo es un facilitador, un promotor, un gestor de fortalecer el tema asociativo, organizacional, del tejido social en el Ecuador, para que las organizaciones sociales conozcan cuáles son sus derechos y luchen por sus reivindicaciones por mejores condiciones de vida, mediante diferentes mecanismos, veedurías, observatorios, rendición de cuentas, procesos participativos. Entonces, usted ecuatoriano ejerce su derecho a la participación siempre y cuando tenga la posibilidad de ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Es decir, elaboración de leyes, políticas públicas de salud, educación, trabajo. Es decir, todo lo que se decide en el Estado, tiene que tener la participación obligatoria de los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo, el decreto 883, no fue consultado con los sectores sociales. Si hubiera existido la participación, nosotros incluso si nos reunimos como Consejo, planteamos la necesidad de revisar ese decreto el siguiente día que salió la medida y luego tuvimos un pleno para ratificar esa decisión. El presidente del Consejo fue hasta Carondelera a señalarle la necesidad de revisar porque veíamos el incremento de la conflictividad social, pero no se tomó en cuenta esa solicitud del Consejo. Y bueno, se dieron todas estas situaciones lamentables. Pero me refiero a que todo tiene que contar con la participación ciudadana. No lo digo yo, lo dice la Constitución, el artículo 95, el 204 incluso va más allá. Dice, el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio a su derecho a la participación. Entonces, ahí está la razón de ser del Consejo y también de lucha anticorrupción. Estamos conversando con David Rosero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ustedes en el pleno decidieron hacer pública la lista o solicitar que se haga pública la lista de legisladores que lleguen a votar a favor de la enmienda constitucional que busca limitar sus funciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, básicamente el consejero que lanzó esta moción suponía que el día de ayer iba a haber una moción de archivo y para que se proceda a votar, lo que se acostumbra a hacer en primeros debates. Esto no sucedió, únicamente se dio la lectura y no se procedió a la votación, pero cuando sea los 12 meses que tienen que transcurrir para el siguiente debate, que será en plena campaña incluso electoral, evidentemente será cuando ya tomen una decisión los asambleístas. Muchos no estarán ahí, muchos tal vez irán a la reelección, otros dejarán a los alternos, ¿Pero qué se busca con que se haga pública quienes deciden limitar las funciones? Básicamente de acuerdo a la visión que la ciudadanía es una información pública, que incluso sale de la propia asamblea, pero la idea es que la ciudadanía pueda ubicar a los legisladores en torno a estos temas en función del consejo de participación. Porque están ir respetando una decisión popular, porque le guste o no a muchos políticos, el consejo de participación ciudadana fue ratificado en las urnas. Sí, bueno, nosotros, bueno, está en el tema de la constituyente que fue aprobada mayoritariamente en Montecristi, luego la ciudadanía en consulta popular dijo vamos a un transitorio y luego a un definitivo, nosotros somos producto de esa voluntad de soberanía popular y luego se ha ratificado incluso ahora que no han conseguido las firmas, no hay un respaldo ciudadano a esta propuesta. Entonces me parece que los temas son, hay otros temas más urgentes que resolver, por parte del gobierno, por parte de las instituciones del Estado, por parte de la propia asamblea, de ahí su credibilidad también en tema de las encuestas, tema del empleo, hay que resolver el tema de la crisis, el tema de los problemas sociales, y en ese sentido básicamente dedicar los mayores esfuerzos a esos temas. Queremos agradecerle a David por su presencia en nuestros estudios, David Rosero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, analizando la situación de este organismo y el debate en primera instancia de estas enmiendas constitucionales que buscan limitar las funciones de este organismo estatal. Son las 12 horas con 31 minutos, gracias David. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Inicio de espacio publicitario.